¡No, wey! ¡Ya, wey! ¡Estoy pendejo, wey! ¡Ya, wey! ¡Ya, wey! ¡Ya, wey! ¡Por favor, Dios mío! ¡No, ni merga! ¡Yo me dejo, yotá! ¡Estoy pendejo, wey! ¡No me estés gritando la pinche madre! ¡Eh, ok! ¡No, copi, sí, que no me va a dar ni madre! ¡Que se los deviento en la pinche cara! ¡Eh! ¡Eh! ¡Yo me dejo, yotá! ¡No me estés gritando la pinche verga! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡Ya, wey! ¡Éstoy pendejo, wey! ¡Ya! ¡Éstoy pendejo, wey! ¡Mi verga, wey! ¡No me estés tomando ni madre, wey! ¡Que se los deviento en la pinche cara! ¡Yo, yotá! ¡Yo! 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 ¡Lo!